5 de la tarde con 36 minutos, ya estamos de regreso en nuestro programa de día martes Hola Chile y el siguiente es un reportaje en el cual estuvo trabajando nuestro periodista Ignacio Oliva. ¿Qué ha pasado con el comercio ambulante que se había tomado las calles y se había convertido en un verdadero dolor de cabeza para muchos vecinos de Estación Central, de Santiago Centro? Muchos dicen, ¿ha funcionado este plan de copamiento de carabineros en lo que pasó en Meix? En fin, ¿dónde están esos comerciantes? ¿Qué ha pasado? ¿Han migrado? Todos los antecedentes en el siguiente reportaje de Ignacio Oliva. Claro, hay un cambio pero rotundo, se notó el tiro. Pero he notado el cambio porque se puede caminar. Ha sacado todos los que estaban que no podíamos caminar. Y lo veo más tranquilo. Lo que vi en el metro es que ya no hay vendedores ambulantes y eso es súper bueno. Es el antes y después de los barrios que estaban dominados por el comercio informal. Un arduo y constante trabajo es el que realizan las autoridades para mantener los espacios públicos despejados. Calles libres, disminución de los delitos e incluso el restablecimiento del transporte público son hasta ahora los resultados del despliegue territorial. Sí, muy positivo porque por ejemplo ahora nosotros estamos mucho más tranquilos, hay menos ambulantes, trabajamos con más seguridad, hay más carabineros también. Sí, mira, se ve mucho más gente como ven ahora ustedes, porque la otra vez se ponen miedo a la delincuencia, a todo eso, era muy difícil. Entonces ahora él no, se está mejorando incluso hasta las ventas. Elba tiene su puesto de ropa y calzado en la Plaza Argentina en plena Alameda, en la comuna de Estación Central. Sabe con certeza que si carabineros abandonan el lugar, rápidamente será tomado por los denominados toldos azules. Y es que es cosa de buscar en archivos cómo se veía este lugar antes de ser recuperado. Decenas de carpas ubicadas una tras otra, copando todo espacio posible. No se podía transitar por acá porque estaban todos y tú tampoco, y nosotros vemos, lamentablemente, yo creo que hay gente que necesita trabajar, pero hay de todo, porque nosotros veíamos la delincuencia, lamentablemente. Y daba mucho para el tema del robo, ¿no? Muchísimo, muchísimo, nosotros veíamos en vivo y en directo, acá éramos como protagonistas, pero sin poder hacer nada. Presenció robos frente a su local, sabía quiénes eran los delincuentes, pero el miedo a represales siempre lo obligó a callar. Hoy, la realidad es totalmente distinta. Pero ahora no, estamos muy conformes y muy contentos con todo el proceso que han hecho. Esperamos que siga mejorando, incluso. Sí, mejorando por el hecho de que, por la tranquilidad que nos da cada uno de nosotros y también al cliente para que vengan a vernos acá. Sí, este es un trabajo que para nosotros lleva muchos meses. Desde que llegamos a esta administración hemos estado denunciando la existencia de mafia en estos sectores. Hoy día el sector de la Plaza Argentina, que es el sector que corresponde al barrio Estación, que corresponde a una comuna de Santiago y también a la parte de Estación Central, hoy día se encuentra absolutamente despejada. Sector de la Alameda en la comuna que ha sido fuertemente atacada por las autoridades para sacar a las mafias que operaban en el sector del Persa Estación y la Estación Central. En este sector, en este barrio comercial, se producían hasta el 65% los delitos de nuestra comuna. Hoy día poder contar con mayor cantidad de carabineros, con mayor cantidad de vigilancia, para nosotros nos ayuda mucho y claro, supone también un permanente desafío. Trabajo que debe ser multisectorial. A metros se ubica el icónico barrio Meix de la comuna de Santiago, sector que meses atrás estaba controlado por el comercio informal. Acá le recordamos lo sufrido por un equipo de nuestro programa cuando intentaban reportear este mismo tema. Amenazas, insultos y agresiones, por decir lo menos. Hoy, en ese mismo lugar, calle Bascuñán-Guerrero, el transporte público después de dos años volvió a transitar. Se vuelve a sentir la presencia del Estado en aquellos lugares donde se había retirado. Hoy día estamos viendo resultados concretos de un trabajo en equipo que hemos desarrollado en coordinación con los municipios y sobre todo con carabineros de Chile que han puesto su trabajo en poder recuperar estos espacios. Hemos tenido distintas fases de intervención que van desde la mitigación, la intervención policial y que hoy día avanzan en recuperación de espacios públicos. Aún falta trabajo. Erradicar la totalidad del comercio informal es una tarea difícil y de largo aliento. Son los locatarios establecidos quienes reconocen un fuerte cambio en su lugar de trabajo. Por ejemplo, según cifras de carabineros, los delitos de mayor connotación social disminuyeron un 93%. Sí, ha bajado. Lo que sí, yo me he fijado que donde robaban ya no están robando, porque ahora hay menos gente, es más fácil ubicarlo. De repente nos llega carabineros en caballería, que también un gran aporte, pero ha ido lento, pero ha ido bien. Las vías están más despejadas, la gente puede transitar, la gente está llegando de a poco a comprar con más confianza, está carabineros siempre diariamente, más nosotros tenemos un sistema de guardia interno acá dentro de la calle Meix, y las cosas han ido lentamente cambiando. Jaime lleva 40 años trabajando en calle Meix. Fue ambulante y con el paso del tiempo logró establecerse con su local. Está agradecido del trabajo municipal y policial. Ha visto como clientes que no llegaban por miedo, han vuelto a comprar en su tienda. Está llegando más clientes. Se había ido a lo mejor por miedo. Sí, se está yendo por miedo. No querían llegar acá porque el temor de llegar acá, no, allá lo asaltan, allá le roban, allá lo cobutan, allá esto, allá esto, otro. Eso no, ha llegado más, está más tranquilo. Aquí, por ejemplo, si tú te fijas, no hay ni un robo. Como él, también está Arturo. Hoy y por la época, su local se tiñe de fiestas patrias. También reconoce un cambio positivo en el barrio. El gobierno se lo ha dado buen respaldo acá al barrio porque ahora tenemos un poquito más de presencia de carabineros, guardias. Entonces, para eso, a nosotros los tiene bien tranquilos porque la verdad que lo hacía falta. Por ejemplo, en marzo y abril de este año, las denuncias por delitos como hurto o robo bordeaban las 120 mensuales. En agosto, esa cifra disminuyó considerablemente a 20 delitos denunciados. Porque aquí, antes de llegar a carabineros, a la gente la arrastraban por el suelo y lamentablemente aquí el comerciante establecido y como el ambulante tienen miedo de enfrentar a las bandas porque ya no es un delincuente, son bandas que andan. Entonces, uno como comerciante establecido, de repente puede, no sé, intervenir hasta donde más se pueda porque ya está como deportado el barrio. Hemos avanzado en espacios muy significativos como la recuperación de espacio público en Meix, en lugares que durante años estuvieron abandonados y tomados por personas, algunas de ellas lamentablemente vinculadas al crimen organizado. Y hoy día ha vuelto a pasar el transporte público con normalidad por Vascuñán Guerrero, han vuelto a pasar las ambulancias para llegar al CESFAM número 5 y por tanto vamos avanzando en recuperación de espacios para la ciudadanía. Los clientes o los otros beneficiados, el miedo a sufrir un robo, muchas veces los alejó de venir a realizar compras. Nosotros que no somos de acá, que venimos de vez en cuando de afuera, para nosotros ha sido bueno, porque venimos la otra semana y nos dimos cuenta que uno puede andar más tranquilo en la otra calle del otro lado, Vascuñán Guerrero parece que es donde se despejó, se nota, pero... Claro, hay un cambio, pero rotundo, se notó el tiro. La verdad, no vengo hace como dos meses y lo veo más tranquilo. Y acá está tranquilo todo. Pero no es en los únicos lugares donde se ha enfocado la labor de las autoridades. Las estaciones de metro son otro punto de interés. ¿Se acuerdan de estas imágenes? Prácticamente una feria en el interior de las estaciones. Caminar tranquilo se hacía imposible. Incluso había enfrentamientos con carabineros. Esto ocurrió hace meses en la estación central. Hoy así lucen sus pasillos. Total y completamente despejados. Solo peatones entrando y saliendo de los andenes. Trabajos que también se realizaron a la salida de los metros Vicuña Maquina y Bella Vista, La Florida. Su alcalde, Rodolfo Carter, junto con su equipo municipal, desalojaron 270 puestos en el exterior de las estaciones. El espacio público es de todos. Por tanto, es de nadie. Y nuestra misión como municipio, de carabineros y también de la delegación presidencial es recuperar el espacio para toda la gente. Trabajos en múltiples sectores para recuperar los espacios. Pero como es de esperar, si los desalojan de un lado o se trasladan a otro. El Paseo Mada en el centro de Santiago es ahora el lugar donde varios comerciantes informales decidieron establecerse. Las autoridades ya anunciaron un copamiento policial en ese sector para recuperar las calles, tal y como se ha hecho en Estación Central, Barrio Meigs y La Florida. Sin embargo, los ambulantes desplazados también migran a otras regiones. Tal es el caso de la ciudad de Rancagua, lugar donde en el corto tiempo sus calles se llenaron de comercio informal proveniente de la capital.